Una vez presentada la contingencia y con el propósito de salvaguardar la vía de las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto y de obtener tiempo para terminar el lleno prioritario y habilitar el vertedero, EPM toma la decisión de utilizar la casa de máquinas como sistema de evacuación de aguas del embalse. Para poder evaluar el estado de la casa de máquinas luego de su utilización como sistema de evacuación de las aguas del embalse, es necesario cerrar las compuertas de captación. No obstante, para realizar esta maniobra EPM estudia cuatro aspectos muy importantes. Primero, cómo garantizar el caudal mínimo de agua requerido aguas abajo de la presa, exigido por la licencia ambiental. Dos, definir el nivel máximo al cual dichas compuertas pueden ser operadas o cerradas de manera segura. Tres, definir el estado de los trabajos de construcción de la pantalla en concreto plástico en el lleno prioritario. Y cuatro, evaluar el estado de avance en los trabajos de habilitación de la descarga intermedia. Una vez evaluados estos aspectos y cerradas las compuertas, podrá realizarse la evaluación del complejo y retomar las obras de construcción del proyecto. ¡Gracias!